Amigos, muy buenas noches, ¿cómo estamos? Muchas gracias por seguirnos en esta transmisión. Hoy es el segundo día de campaña. En Ecatepec nos ha ido extraordinariamente bien, una gran recepción. Permítenos colocar una lona en tu domicilio, pintar una barda, colocar un micro perforado en tu vehículo. Recibe la propaganda de nuestros promotores en campo y en tierra que estamos desplazados de todo el territorio de Ecatepec. Muchas gracias a quienes asistieron el día de hoy a nuestra asamblea, les valoro sobremanera su asistencia. Gracias a quienes nos recibieron el día de hoy en Ciudad Cuauhtémoc, una comunidad agobiada por la inseguridad, donde muchas personas y familias son víctimas de renteo, a quienes se les establecen cuotas fijas para que puedan vender, trabajar o operar un pequeño negocio o una unidad. Terrible lo que sucede en Ciudad Cuauhtémoc y que la autoridad lo ha permitido. Es lamentable y es vergonzoso los resultados del gobierno municipal de Ecatepec, del PRI que representa esta autoridad y del gobierno del Estado, que no han sido capaces de establecer el orden y de detener a delincuentes en este municipio. Quiero agradecer a todos su atención y su participación el día de hoy, quienes viven sin agua, con muchas comunidades más, donde existen permanentemente graves problemas de infraestructura hidráulica averiada, donde el agua se desperdicia, sus calles están destrozadas, no tienen iluminación y no tienen espacios en donde puedan sus hijos poder ir a jugar, hacer alguna actividad recreativa. No existen estos en Ciudad Cuauhtémoc. Y lo vamos a hacer en la próxima administración. Verdaderamente difícil, complicado lo que sucede en Ciudad Cuauhtémoc. Quiero participarles, agradecer a todos los que nos... Primero, agradecer a todos los que el día de hoy tuvimos oportunidad de saludar, de encontrarnos, de sumarse a este proyecto que está encabezando Octavio Martínez al frente de los partidos políticos Acción Nacional, el PRD y Movimiento Ciudadano. Por último, quiero participarte que mañana a las 8.30 AM estaremos en la estación del Mexibus, Tablas del Pozo. Vamos a hacer una gran jornada de entrega de propaganda y de pegar microperforados en vehículos. Te esperamos, lleva tu nave, lleva tu unidad si eres de esta región para que podamos pegarte este material de campaña que para ustedes es muy importante. Vamos a estar en Bordos, en la calle Bucambillas, en punto de las 11 de la mañana. A las 2 estaré en Elienzo Charro, en Guadalupe Victoria. Gracias a todos mis amigos de Guadalupe Victoria que nos invitan, que mañana nos están esperando para un gran evento aquí. Participa, te esperamos. Guadalupe Victoria, Elienzo Charro, 2 de la tarde. A las 4 de la tarde estaré en Izcala y Catepec. Gracias a todos mis vecinos. De Izcala y de Colinas que mañana nos van a recibir. Y terminaremos en un evento en la calle, en la calle de fútbol, en la Olímpica Jalostoc. Te esperamos, perdón, en la Olímpica Jajalpa. Te esperamos mañana en la Olímpica Jajalpa, en la calle de fútbol con nuestro compañero Gervasio. Haremos un evento muy importante en esta región de los Jajalpas. Ojalá que nos puedan acompañar y estar atentos a todas las actividades que estamos haciendo. Vamos para adelante sin miedo. Y desde luego recuerda que el próximo domingo, 8.45 de la mañana, la cita es en el Museo de la Casa de Morelos. Te esperamos. Participa, vestido de blanco, porque vamos a ser la concentración más grande en la historia de nuestro municipio para efectos de poder transmitir al país y a todos nuestros vecinos de Ecatepec el altazgo en el que estamos viviendo en este municipio que es el más inseguro de toda América Latina, Ecatepec. Vamos sin miedo. Te espero domingo próximo, 8.45 en el Museo de la Casa de Morelos. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos.